3. El rey Carlos III traiciona cruelmente al príncipe William al quitarle un importante puesto. Recientemente, se ha revelado que el rey Carlos III podría estar pensando en darle un importante puesto dentro del palacio de Buckingham a David Cholmondeley, esposo de la polémica noble inglesa Rose Hamburí, el cual traería grandes conflictos con su hijo mayor, el príncipe William. Nuevamente, se crean rumores sobre la monarquía del Reino Unido, esta vez por una supuesta oferta laboral al esposo de Rose Hamburí dentro del palacio de Buckingham, lugar donde residen varios miembros de la Casa Real Británica, como es el caso del príncipe William, pero este no sería el principal problema, sino los rumores sobre la infidelidad de William hacia Kate Middleton con la esposa de David Cholmondeley. Rose Hamburí es la mujer acusada de interferir en el matrimonio de la princesa de Gales, Kate Middleton, por lo que el príncipe William se verá fuertemente afectado por la oferta que su padre le habría hecho al esposo de Rose para trabajar en el palacio de Buckingham. Además, sería un importante puesto que el príncipe William esperaba recibir. Las fuentes de información cercanas a la Casa Real han afirmado que el hijo mayor del rey está realmente sentido y preocupado por los futuros conflictos que traerá esta situación. El puesto discutido es nada más y nada menos que el secretario privado del rey, quien tendrá como deber, asistir a toda clase de eventos y compromisos, también deberá representar al rey Carlos III en diferentes actos de la realeza al que no pueda asistir personalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!